En las compras de un par de pesquita Tristemente cantaba un riqueiro Y desea sus cantores también ustedes Todo daña un amor personal Por lo poco se pude entender Todas penas y guardan las vías Porque yo siempre supe quererte Si pensaba en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vien de mi vida Dirás que subo por todos los ojos Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Esperando que vuelvas conmigo Vuelve, 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 vien de mi vida Y ya que subo por todos los ojos Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Ok, ok, gente bonita, buenas noches Bienvenidos, nosotros somos amigos de la Nueva Dinastía Y en esta noche queremos tocarles Todos los éxitos, todos los temas de la Nueva Dinastía Esta noche, bienvenidos El siguiente tema se llama Playa Sola Y vamos a bailar Y dice A mi playa, nadie viene Que estoy solo, hombre, mi alma Mi canada, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo he calado A la brisa y algo al mar Y a la luna que le mira Y tristeza y mi penas Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Si tiene un miedo Y framework en todo mi amor Mi bella, mi bella Estoy solo, hombre de alma De cano, mi guitarra Y una red para buscar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Y tristeza y mi penas Era un lugar que se acuerda De mi vida el gran señor Y dejar la playa azul Y unirme con mi amor Vamos con otro bonito tema Otro bonito tema para todos ustedes Vamos calentando pista Órale pues, para la gente que nos visita Desde Estados Unidos, bienvenidos Órale pues a Lucita Y vamos a bailar Esto se llama Que no se apague la lumbre Y órale pues, y dice Quiero tomarme unas copas Que vengan otras y otras Pero no va a olvidar La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla No me la puedo arrancar Quiero llevar esta pera Es todo lo que me queda De la hermosa de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Lo pude lograr Lo pude lograr su amor Y gozó con el dolor La pena que me hace garras Que me sirva las tequilas La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Le pude lograr Que no se π earnestor Y que son la tarima, compadre Gracias.